¡Hola! Ya estamos en... Mi gusto con Kika Hola, bienvenidos a mi canal Ya empezó el calorcito, eh Ya está haciendo calorcito y dirán y yo de negro, pero... Estoy adentro de la casa, vamos a ver casi el sol Ya empezó el calorcito, ya desde hace dos semanas Para las personas que son de la grey católica Que, dijera mi mamá, que ejercen el catolicismo Este, ya tenemos dos semanas con los viernes de cuaresma Hay quienes lo acostumbran al pie de la letra Hay quienes nos adaptamos por aquello del bolsillo Este, se acostumbra que los viernes, cada viernes de cuaresma El alimento tiene que ser, eh, carne blanca No, no res, no puerco La mayoría de los que llevan al pie de la letra Obviamente consumen pescado Eh, tenemos también la libertad de, eh, consumir pollo Hoy nosotros vamos a consumir pollo Pero la receta es para que la combinen con lo que a ustedes se les antoje En este caso, por estos, por estos viernes Yo la voy a combinar con pollito Es una receta muy conocida Típica de un estado de la República Mexicana De aquí de México Y normalmente se acompaña o la usan para acompañar Como les digo, pescado o camarones Uy, de aquí no se las toja, ¿verdad? Pero pues, ya saben Hay que economizar Y yo la voy a hacer con pollo Hoy les voy a dar la receta que a mí me transmitieron De la salsa a la veracruzana Les va a encantar Es riquísima Y muy fácil Vénganse Vamos por los ingredientes para empezar a hacerla Les va a encantar Vamos Uy, very good Ya estamos aquí Por los ingredientes de nuestra salsa veracruzana Vamos a empezar con las verduras Necesitamos jitomate Cebolla Unos principales participantes de esta salsa son El pimiento morrón Chirito pimiento morrón Sabemos que no pica Es para dar color y sabor a nuestra receta Ponemos uno de cada color Para que se vea así rico y antojable ¿Sale? Vamos a necesitar Alcaparras Aceitunas De preferencia sin hueso Porque como las vamos a cortar Las vamos a picar Eso de estarle quitando el hueso Y todo eso Como que no es muy agradable Entonces De preferencia compren Este Aceitunas Sin hueso Otro Principal Principal Aquí Es Aquí Dice chiles largos Pero son los chiles güeros En salmuera o en escabeche ¿Sale? Aquí están Somos ricos No pican Pero dan muchísimo sabor Obviamente Nuestro aceitito Y de nuestros condimentos Vamos a necesitar La sal Que es Obvia Ya les he dicho yo Que si pueden sal de grano Para mi es mejor Da un mejor sabor Y es un poquito Más saludable No estoy diciendo Con eso Que pueden ponerle mucha No O sea Va a ser La sal Necesaria Y esa Pimienta Molida Mejorana Laurel Ajito Y obviamente La cacerola O la cazuela O donde la vayan a preparar A mi me gusta mucho El sabor Que le da El barro A las cosas Hay determinadas cosas Que el barro Le da Un sabor Muy especial Y La carne Con la que lo vayan A combinar Yo hoy día Escogí pechugas Filetas de pechuga O Pechugas Este Aplanadas Como les gusten llamar Sale Ven Son poquitos ingredientes Es bien fácil Y va a ser Bien rápido Que la hagamos Así es que Vámonos a trabajar Ya tienen ahí Sus ingredientes Ahora Vámonos a trabajar En nuestra receta Vamos a iniciar Nuestra receta Con Las indicaciones Ya saben que Adelantamos Fuera de cámara Para que sea Más rápido El video Y puedan verlo Con detenimiento Bueno Adelantamos Con que Todas nuestras verduras Van a ir Picadas En julianas O tiritas O medias lunas Como les quieran llamar El jitomate Va a ser Este No muy delgadito Porque lo que queremos Es que Quede Que tenga cuerpo Que tenga cuerpo No que se desbarate Sale Nuestros chiles Pimientos Igual Ya saben En arcoiris De varios colores Para que Este Se vea más bonito O sea más vistoso También Igual en julianas Medias lunas Tiritas Como les guste Nuestras cebollas Igual Medias lunas Julianas Todo Todo va a ir Picado En tiritas Nuestras aceitunas Igualmente Picadas Ya ven que arriba Traen como una crucecita Bueno Ahí le pueden picar Este Le van a dejar La salmuera No la No la tiren Le van a dejar La salmuera Nuestras alcaparras Igual Picadas Aproximadamente Unas 20 alcaparras Picaditas A la mitad No pueden Picarse más Y no pueden Este Este Picarse de alguna forma Porque como están Cociditas Y son chiquitas Se desbaratan Y nuestro ajito Picado Igual Sale En cuadritos O en tiritas Como quieran Vamos a quitar Nuestra tablita Que presenta Ya tengo aquí Mi cacerola Previamente Caliente Porque luego Ya ven que Tarda un poquito Más en En calentar Entonces Vamos a pasarla aquí Para que puedan Ver ustedes Tenemos ya Nuestro aceite Precaliente Y nuestra En nuestra cacerola Lo primero Que vamos a poner El ajito Cobre Porque estaba Muy caliente Le movemos Bien 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 Que no se queme Recuerden Que no se queme Nada más Que se fría Y Ponemos la cebolla Estaba un poquito Caliente Por eso Se oyó Muy fuerte Bueno Pero es mejor Que esté Caliente Porque Rápido Se sofríe Nuestra verdurita Insisto Cada video Yo les insisto Que esta combinación De ajo Y cebolla Frita Es Lo máximo Para Vamos a dejar Que se fría Bien La cebolla Empieza a cristalizarse Cuando se está Sofriendo Y empieza A tomar Una textura Más Blandita ¿No? Eso Uy Que rico huele Si yo les contara Y como mi casa Es chiquita Bueno La casa de ustedes Es chiquita Toda la casa Pena del olor Huele muy rico A veces Hasta la calle Huele Se los comento Porque luego Me han dicho Ay Huele bien rico Tu casa Cuando yo preparaba Los mariscos Pues olía ¿No? Ya en otra ocasión Les voy a Les voy a pasar Las recetas De De lo que yo preparaba De mariscos Cuando los que están A dieta En mi familia Puedan comer Mariscos Entonces Se los Los voy a preparar Para que Porque imagínense Yo comiendo mariscos Todos los días Pues no Bueno Ya está cristalizada Nuestra cebolla Está ya blandita Y vamos a agregar El chile pimiento Porque igual Que la cebolla Se va a empezar A cristalizar Y se tiene Que ablandar Huele muy rico La mezcla De estos olores El pimiento El pimiento Ya saben No pica Solo da sabor Y color Obviamente Hay mucha comida Que De verdad Necesita el pimiento Y es un muy buen sabor Tanto crudo Como Como en salmuera Como lo venden Enlatado Es muy rico Bueno A mi me gusta mucho Yo les recomiendo Que chequen Eso fue lo que se me pasó Ahorita decirles Ya les compartiré En alguna lámina Que encuentren por ahí Como escoger El pimiento Según Si va a ser Para un Guiso Frito Cocido O para un guiso Fresco Y otra cosa Este Bueno Aquí es para darle Vista al color Pero Los médicos Encargados De la salud Del estomago Recomiendan Más Los pimientos En color rojo Naranja O amarillo Porque El verde Es un poco Sofocante Entonces De preferencia Pues dicen Que comamos Mejor Rojo O amarillo Y naranja O verdecito Pero verdecito Este Comerlo En menos cantidad Y sobre todo Comerlo Cocido No crudo Porque pues Crudo Nos causa Un poquito Más De malestar Ya vieron Se está poniendo También suavecito El chile Y transparente El verde El naranjita Y el rojo Se están poniendo Así como Transparentitos ¿No? Perfecto Vamos a dejar Que se Que se cosa Bien Otro poquito Mmm Que rico huele Huele Bien Bien Rico Y ahora Sí Vamos a poner Nuestro Jitomani Uy De esta Si nos va a salir Mucha Creo que vamos A invitar A comer A toda la Cuadra Ah no Verdad No podemos Invitar A comer A nadie Bueno Bueno Pero podemos Compartir Con alguien ¿No? Vamos a Mandarle El moldecito A la familia O a alguien Para que pruebe Nuestra salsa O ya Andando en la calle Ya cuando estemos Fuera De la cuarentena Pues Igual Invitamos A alguien Una super comida Riqui Riqui ¿No? Bueno Como todas Siempre el jitomate Tarda un poquito Más en la cocción En sofreírse Entonces ¿Qué les parece Para no quedarnos Aquí Y yo quitarles El tiempo Vamos a aprovecharlo Dejemos que se cosa Y ahorita Continuamos Con lo que sigue En lo que empieza A tomar forma Listo Ya pasó Más o menos Un minutito Un minutito En medio Y en lo que Se coció el jitomatito No muy cocido Porque queremos Que mantenga Su Su cuerpo Muy bien Vamos a poner Las aceitunas Con la salmuera ¿Sale? Porque esto Le va a dar Sabor Y las alcaparras Listo Ahí están Las alcaparras Y las aceitunas Ay que rico Olor Y vamos a poner Los chilitos Güeros Estos vienen Chiquitos Hay veces Que vienen Más largos No pican Tampoco Pero es para Dar sabor Este se les va A poner Enteros Vamos a poner Unos Seis Chilitos Miren Ya vieron Aquí hay otro Más grande Después de que Abran la lata Lo que pueden hacer Es ponerlos En un frasquito De vidrio Los pueden guardar En el refrigerador Para otro guiso Que después Vaya a salir Porque Déjenme decirles Que me costó Mucho encontrar Los chiles Güeros Di vueltas Por todas Las tiendas Para encontrarlos Entonces Cuando tenemos Hay que guardarlos Sale Dejamos ahí Para que integre Para que tome El sabor Obviamente Está Está hirviendo Cada cosa Que le ponemos Suelta El hervor Y toma El sabor Vamos a poner La cucharadita De pimienta La mejorana Y mezclamos Recuerden que Aquí ya estamos Adelantando Aquí de este lado Ya pusimos Arrocito Porque esto Combina muy bien Con arrocito Arrocito blanco O arrocito rojo Como quieran Combina muy bien Y ya también Aquí tengo El sartén Preparado Para ahorita Aprenderle Y asar Nuestras Pechujitas O la carne Que querramos ¿Sale? Igual Puede ser Este Pollito entero Precocido En caldito La carne Que quieran Y si es pescado Pues obviamente Van a freír O asar El pescado Primero Y después Se va a poner La salsa Así son los camarones Igualmente Hacen sus camarones A la mantequilla Y ponen la salsa Encima Listo Vamos En este momento A probar De sal Porque Las hace Aunque no le hayamos Puesto Las aceitunas Y las almohadas Las aceitunas Y las alcaparras Y los chiles Llevan Salecita Entonces Vamos a probarla Con nuestra cucharita Con nuestra cucharita Vamos a probar Ya vino Cuantísimo caldito Suelta Vamos a probar Como esta de sal Le falta Para mi gusto Habra gustos Que no les falte Sale Entonces Para mi gusto Le falta Vamos a ponerle Una cucharadita De sal Es que esta cucharita Es muy chiquita Y la dejamos Que hierva Para que suelte La salecita Lo tenemos A flama bajita Ahorita Ya que le pusimos La sal A flama bajita Para que no se nos Recozan las cosas Que tal A poco no El color El color Que tiene Se ve Se ve bien rico ¿No? Bueno Vamos a dejar Esto por aquí Vamos a poner Nuestras pechugas De este lado Para aprovechar El tiempo Yo lo único Que le voy a hacer A las pechugas Es ponerle Salecita Sale Para que no Este No predomine Ningún sabor Para que queden Exactamente Con el sabor Del pollo Nada más Con un poquito De sal Para que puedan Este Para que la salsa La puedan degustar Muy bien Entonces vamos a dejar Que se caliente Tantito el aceite Para ponerlas Le damos Le damos otra vez Nuestra Pruebita De sal Nos quedó Ahora si Como dicen Quedó Buenísimo Creo que nunca Me había quedado Tan buena Como hoy Bueno Ya tenemos aquí Nuestro aceitito Caliente Para que mientras Se termine La salsa Vamos a poner Nuestras Pechuguitas En filete Les digo Yo nada más Les pongo Salecita Para que no Estén simples Y las dejo Que se Que estén Cozando Ya en este momento Ya tiene la sal Perfecta Ya está El cocimiento Perfecto De la salsa Con todos Sus Todos sus Ingredientes Ya están Incorporados Y es el momento En que le vamos A poner Tres hojitas De laurel Picadas Hechas Pedacitos Como quieran Tres Hojas De laurel Para la cantidad Que yo hice Obviamente Pues Si es más Le ponemos Otras Tantas hojitas Vamos a dejar Que suelte El hervor Con el laurel Que suelte Bien 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 El hervor Y obviamente Estamos aprovechando El tiempo Para voltear Nuestras Pechuguitas Para que queden Bien Bien Asaditas Si tienen De esas Cacerolitas Como de grill Así Para que se vea Bonita La La Pechuguita Bien Bien Asadita Vamos a poner La otra De este lado Para que se vea De hace De una vez Ponemos la Salecita Listo Solto Solto El hervor Una Vuelta Una Vuelta Muy Lita Lo apagamos Ya Ya quedo La tapamos Para que El Laurel Suelte Su sabor Pero Que no Se amargue Lo dejamos Ahí Y esta lista Nuestra salsa Entonces Ya nada mas Esperamos A que termine De cocerse Nuestras pechugas De cocerse Nuestro arroz Para servir Todo Vale Entonces Que les parece Si le damos El tiempo Y ya nos vemos En la mesa Para comer Listo Ya esta servido Nuestro plato Se ve Riquisimo Con su arrocito Con zanahoritas Abajo esta La pechuguita No se ve Porque encima Esta bien Cubierta Con una buena Cantidad De nuestra salsa La veracruzada Ahí se ven Las aceitunas El jitomate Los chiles pimientos La cebollita El chilito güero Mmm No saben Huele riquisimo Y se ve Buenisimo Bueno Vamos a degustarlo Yo me despido Espero que les haya gustado Esta riquisima receta Y no olviden Darle me gusta Al video Suscribirse Al canal Activar La campanita Dejarnos un comentario Y compartir Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Mi gusto Con Kika Bye Bye